Con el objetivo de promover el dinamismo económico e impulsar la zona turística de Costa Chica y Pesquera, autoridades pusieron en marcha los trabajos de construcción de un muelle en la comunidad de Las Peñas, Copala. Entonces pues estamos muy contentos, ya estamos dando inicio y pues agradecer la gestión a nuestro diputado local, José García Trujillo y a nuestra gobernadora del estado por tener a bien, regresar a ver a estas comunidades tan bonitas que realmente necesitan el apoyo del gobierno del estado y federal. Y reconociendo la situación de los pescadores, de su muelle, donde varar en tiempos de lluvia, donde la laguna pues se extralimita en su terminación y hoy venimos aquí con mucho gusto. La laguna de Chautengo es uno de los cuerpos lagunares del estado que genera economía en la región con la producción de peces y existen más de 200 pescadores. Y pues vamos a tener un bonito muelle para que vengan a pasear. Gracias a Dios que sí nos va a beneficiar pues porque aquí varamos aquí en este lugar o cada quien está en su varadero y las personas que vienen a pasear aquí pues es muy bueno. Detallaron que con este muelle de Las Peñas será el tercero en la zona de la laguna de Chautengo, siendo los primeros Chautengo y Llano de la Barra. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.